Capítulo 17 Esa misma tarde, Julia y Gabriel se trasladaron al Hotel Randolph. Habían quedado para cenar con Catherine y Paul, pero este dijo que tenía que hablar con la profesora Picton a solas, y tras disculparse les preguntó a los Emerson si les importaría cancelar los planes, así que cenaron solos. Tras una velada tranquila, en el elegante comedor del Randolph, subieron a su suite. ¿Estás contenta de que ya haya pasado la conferencia? preguntó Gabriel, abriéndole la puerta a su esposa. Muy contenta. Julia se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre una silla. Sentándose en el borde de la cama, se quitó los zapatos de tacón. Al ver una chocolatina sobre la almohada, la abrió y se la metió en la boca. En el Magdalene College no nos daban chocolatinas, comentó Gabriel. Sonriendo, ella miró hacia el cuarto de baño. Me he enamorado del toallero caliente. Necesitamos uno igual en casa. Veré qué puedo hacer, comentó él echándose a reír. Pero no cambiaría por nada las noches que hemos pasado en el Magdalene. Si algún día volvemos a Oxford, espero que nos podamos alojar de nuevo allí. Por supuesto. Gabriel le besó la coronilla. El Magdalene College es un lugar muy especial, aunque las habitaciones son un poco espartanas para mi gusto. Creo que hemos hecho bien en repartir la estancia entre el college y el hotel. Tenía esperanzas de ver algún fantasma de Narnia durante la visita. Pues fuera del Magdalene será difícil, aunque me han dicho que el espíritu del protagonista de la serie Inspector Morse de Colin Dexter visita el bar de aquí abajo. Podríamos ir a comprobarlo. Creo que ya he tenido bastante vida social por hoy. Necesito un baño caliente, una toalla caliente y meterme pronto en la cama. ¿Has cambiado de opinión? Gabriel alargó la mano para acariciarle la mejilla. ¿Sobre qué? Sobre el doctorado, respondió él encogiéndose de hombros. Sobre cualquier cosa. Me había preparado bien la charla, pero soy consciente de que he tenido suerte. Los asistentes no venían con las espadas desenvainadas. No era un público fácil. Los conozco. No tienen paciencia con las tonterías. Ya me he dado cuenta por cómo han reaccionado ante las preguntas de Krista. ¿Nunca había visto algo así? Julia se estremeció. Yo sí. Y cosas peores. Me pregunto a dónde habrá ido. Gabriel resopló. Supongo que Pachiani se la ha llevado. Katherine logró asustarlo. Estaba furioso con Krista. Ella miró a su marido con curiosidad. ¿No te parece raro que Paul no haya querido cenar con nosotros? Antes parecía que tenía muchas ganas. Gabriel le acarició la nariz con un dedo. Tal vez a Katherine no le gusta alguna parte de su tesis y él prefería hablar con ella a solas. Tal vez. Pero no has respondido a mi pregunta. Has cambiado de idea sobre el programa de estudios. ¿Sigues igual de entusiasmada? Julia puso la mano encima de la de él, presionándola contra su mejilla. Ha sido una experiencia intimidatoria, pero me alegro de haberlo hecho. Me gustaría repetir algún día. Bien, porque creo que vales para esto. Julian, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a triunfar. Ella cerró los ojos con fuerza. Gracias, Gabriel. ¿Significa mucho para mí? Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras. Si algo te preocupa, háblalo conmigo. Siempre te escucharé. Te lo prometo. Dijo, moviendo la mano hasta su nuca. Solo quiero que seamos felices. Es lo que quiero yo también. Así que si algún día eres infeliz, dímelo. Volvió la cara y le besó el interior de la muñeca. Me pregunto qué pensaría el marido de Beatriz sobre las atenciones de Dante. Comentó Julia. Tienes que admitir que su historia es triste. Beatriz está casada, pero tiene al poeta siguiéndola a todas partes y escribiendo sonetos sobre ella. Gabriel la sujetó con más fuerza. Pero yo me casé contigo. Y te amo. Tenemos lo que Dante y Beatriz no pudieron tener. Volvió a besarle la cabeza. Tengo que salir un momento. ¿Estarás fuera mucho rato? No lo sé, pero tengo un regalo para ti para amenizarte la espera. Se sacó una cajita del bolsillo y se la puso en la mano. Julia leyó la etiqueta. Cartier. Lo miró con los ojos muy abiertos. Gabriel abrió la caja y Julia vio un precioso reloj de pulsera de oro blanco que brillaba entre pliegues de seda. En reconocimiento al trabajo bien hecho, vas a tener muchas más oportunidades de presentar tus trabajos. Necesitas un reloj fiable. Sacándolo de la caja, le dio la vuelta para mostrarle la inscripción de la parte trasera. Para mi amada, con admiración y orgullo. Gabriel. Un Timex es un reloj fiable, esto es otra cosa. Protestó ella, a punto de echarse a reír. Te lo mereces, te lo aseguro. Julia acarició la inscripción maravillada. —¿Cómo lo sabías? —¿Cómo sabía qué? —preguntó él poniéndole el reloj en la muñeca. Le quedaba justo a la medida. —¿Cómo sabías que lo haría bien? —Porque tengo fe en ti. La besó lentamente antes de salir de la habitación con un gesto decidido. Krista Peterson estaba sentada en la gran cama de su habitación de hotel, esperando. Había encontrado un sexy corsé que se ataba a la espalda y lo llevaba puesto con medias, ligas y zapatos de tacón alto, todo de color negro. En la esquina había una cubitera plateada con una botella de champán. Una música provocativa flotaba en el aire y tenía preparados una serie de accesorios igual de provocativos, incluidas unas esposas, sobre la mesilla de noche. Miró la hora en el caro reloj que llevaba desde el día que perdió la virginidad, resistiéndose a pensar en lo que Giuseppe le había dicho la noche anterior. Sus palabras se habían acercado demasiado a la verdad. En vez de eso, se centró en lo que estaba a punto de suceder. Por fin iba a conseguir lo que llevaba tanto tiempo deseando. Iba a tener al profesor Gabriel O. Emerson en su cama, entre sus brazos, dentro de su cuerpo. Por fin. Los hombres nunca la rechazaban, y a pesar del extraño apego que Gabriel parecía sentir por su sosa e insignificante mujercita, seguía siendo un hombre. Follarían unas cuantas veces y luego cada uno seguiría su camino. Y tendría la satisfacción de saber que su tasa de éxito en seducción seguía siendo del 100%. Alguien llamó a la puerta. Tratando de contener su entusiasmo, Krista se levantó y se dirigió a abrir.